Ahora vamos a charlar, yo dije que íbamos a dialogar con alguien que sabía mucho, ¿no? Y el entrevistado de ahora es el director del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, el profesor Eduardo Sartelli, a quien le digo bienvenido a M610. Buenas tardes, ¿cómo se va? Muy bien, profesor, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, sería interesante para todos saber lo que piensa alguien que tiene tanto estudio como usted sobre la situación económica en la cual nos encontramos hoy, ¿no? Sería interesante saber si el super todopoderoso ministro de Economía, Massa, nos está llevando bien. ¿Cómo ve usted la situación económica de la Argentina? ¿Dejamos de caer? A ver, es obvio que Massa logró algo, que es una estabilidad política, que no es lo mismo que económica. Claro. Política quiere decir, hasta antes de Massa no se sabía quién gobernaba. Es decir, en el sentido estricto, imagínense que íbamos en un colectivo rumbo a una, a través de una ruta cuyo final no se veía bien y que parecía terminar abruptamente en un abismo. Y que no teníamos chofer. Y que no tenían chofer. Entonces, evidentemente, en esa situación, todos los problemas económicos adquieren una dinámica y un dramatismo aceleradísimo. Todo se desploma. La aparición de Massa logra darle una conducción política al problema. Lo que no es lo mismo que una solución económica. Claro. ¿En qué consiste esta solución política al problema? Yo no sé si se combinó con, lo razonaron, lo pensaron, o se estableció de esta manera. Pero objetivamente viene resultando así. Cristina se hace a un costado, como diciendo, encárgate vos porque yo tengo otros problemas. Ya sabemos cuáles problemas tienes. Exacto. Es más, digamos, sin querer decir que esto es a propósito, ¿no? Pero, digamos, los últimos acontecimientos vienen a darle a la vicepresidenta un protagonismo fuera del mundo del económico. O sea, todo el mundo habla de Cristina, pero no de economía. Sí, exacto. Con lo cual, Cristina puede, digamos, desligarse del problema como si ella no gobernara, porque ella está en otro tema. Sí, sí, sí. El que gobierna es Massa. Y Massa gobierna con todo aquello que se supone que iba a traer, en términos de racionalidad económica, el ministro Guzmán. Por eso, como bien declaró Álvarez Sájiz en un reportaje hace poco, Massa está logrando hacer un ajuste ocho veces más elevado que el de el propio Guzmán. Muchísimo más de lo que pretendía Batakis. Esto, ¿qué significa? Significa que Massa compró la agenda del consenso liberal, es decir, que ya empezaron la serie de transformaciones, entre comillas, estructurales, que el conjunto de los candidatos de Juntos por el Cambio, incluyendo a los libertarios, pretende tener como solución para la Argentina. Mira, en principio parece que Massa se orienta en ese sentido, o sea, Massa está más inclinado, será la más liberal del gobierno, ¿no? Y por lo tanto, las medidas que ha tomado van en ese sentido. Pero en realidad cuando lo ve, lo que realmente está haciendo, en realidad es otra cosa. Simplemente está acumulando una serie de elementos que le permitan transformar esa estabilidad política en una mini estabilidad económica. A los efectos de llegar a las elecciones del año que viene, punto. No hay más acá. No hay otro proyecto más que eso. No, no, no hay ningún otro proyecto porque no puede haberlo. Para poder haber otro proyecto, en cualquier sentido, en cualquier sentido, es necesario resolver el problema político general. ¿Qué quiere decir? Que un gobierno asuma con un cierto respaldo para realizar una cierta tarea. O sea, si no está eso, no hay forma de que ningún gobierno pueda plantar ningún plan de estabilización, tenga el contenido que tenga. Sea Pedro o sea Juan el presidente, ¿no? A ver, yo soy socialista. Si yo gobernara, pobre de los argentinos, supongo. Pero yo, digamos, como socialista, alguien diría, pero no puede aplicar un plan de ajuste. No, no, sí. La economía argentina tiene que ser ajustada, eso no hay duda. Toda la discusión es quien paga el ajuste. Exacto. Y qué medidas se toman para ajustar este, como dice la palabra vulgar, desbarajuste. Porque la economía argentina no puede seguir así. Llevamos 10 años en recesión, llevamos 10 años en estancamiento y llevamos 7 décadas de decadencia. Con lo cual acá, si no hay que ajustar, yo diría que hay que hacer mucho más que un ajuste. Ahora, toda la discusión es quien lo paga. Acá, masa, a decirlo. Hola, profesor. Muy bien, estamos nuevamente en contacto con el profesor Eduardo Sartelli, que es el director del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Y estábamos hablando de la situación económica de la Argentina. Y bueno, masa empezó a ser encubierto el ajuste que la Argentina necesita. Pero, ¿qué clase de ajuste necesita la economía argentina para, al menos, no seguir hundiéndose? Como señalaba antes de que se cortara, digo, el ajuste de masa lo pagan los jubilados, lo pagan los docentes, lo paga la educación universitaria, lo paga los gastos de seguridad social y todos los servicios sociales. Cuando uno ve los recortes de masa son eso. La historia de siempre. Y sí, digamos, esto es la historia de nunca acabar, es decir, siempre la paga el mismo. Ahora, supongamos que llegar a un gobierno con enorme poder político para hacer ajustes en el sentido clásico, o sea, ajustes como este, pero de una profundidad todavía mayor. Porque hay un consenso liberal en torno a eso. Por eso, cuando uno escucha a la mayoría de los candidatos, la mayoría de los candidatos dice que hay que hacer un ajuste todavía mayor. Parece que se hubiera invertido la fórmula tradicional. Hasta hace poco, hasta Macri, los candidatos hacían campaña por izquierda y gobernaban por derecha. Ahora hacen campaña por derecha directamente, porque todo el mundo promete un ajuste. Entonces, lo que acá tenemos que ver es cuál es el ajuste que la economía argentina necesita. Correcto. ¿Hola? Sí, sí, acá estamos. Sí, entonces, digamos, supongamos que llegara el más extremo de los ajustes, Perto Milley. Por esta vía no vamos a ningún lado. ¿Por qué no vamos a ningún lado? Porque es la historia de siempre. Ya lleva 70 años aplicándose esto. El primer plan de ajuste de estas características o similares apareció en el año 1952. Por lo tanto, de esto ya tenemos mucha noticia. La pregunta es, ¿cuál es el problema de la Argentina? ¿El problema de la Argentina es que los argentinos gastamos demasiado? ¿O es que en realidad los argentinos, la economía argentina, no produce como tiene que producir? Ahí está. Y es obvio que si uno no le puede vender nada al mundo es porque uno no produce algo que la gente quiera comprar. Salvo lo que se produce en el campo, el resto de las cosas en Argentina no tienen capacidad de competencia a escala internacional. Entonces, la pregunta que uno tiene que preguntarse es, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no le podemos vender nada al mundo? ¿Por qué cada vez somos más chicos en términos de participación en el mercado mundial? ¿Por qué cada vez importamos más cosas y exportamos menos? Cuando uno se pregunta esto, dice, bueno, entonces, el problema no es monetario. No es que imprimimos mucho. No es que gastamos demasiado. Es que nuestro trabajo vale poco. ¿Y por qué vale poco? Porque no es productivo. ¿Y por qué no es productivo? Cuando uno se pone a bucear en detalle y se pregunta, ¿qué hacen los empresarios fuera del sector agropecuario? Cuando uno se pregunta por los empresarios del sector agropecuario, bueno, son empresarios, como tú eres empresario, ¿quién gana plata? Pero ponen semillas, compran máquinas, invierten y producen la soja más barata del mundo, con la mejor tecnología. Por ejemplo, las computadoras en Argentina, ¿cómo se producen? Y bueno, veamos qué pasa en Tierra del Fuego. Sí, las traemos desarmadas y las armamos allá, ¿no? Tres cajas. En el medio hay una caja que dice, hecho en Tierra del Fuego, en los costados hay dos cajas que dicen, media en China. La producción consiste en sacar lo que está en los costados y ponerlo en la media. Y pagamos las computadoras tres o cuatro veces más caras. Conclusión, así no hay forma. Entonces, ¿cuál es la reforma que hay que producir aquí? ¿Cuál es la transformación que hay que producir aquí? Sí, producir una verdadera industria productiva. Y eso solo lo puede hacer un Estado que sea capaz de planificar la producción y desarrollarla a gran escala. No el Estado bobo, al estilo peronista, que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Me explico. Cuando tenías Entel, cuando tenías la vieja YPF, ¿cómo hacía el Estado para abastecer a estas empresas? Por el compre nacional. ¿Y qué consistía eso? Que cualquier empresario argentino tenía un derecho a venderle primero al Estado. El Estado estaba obligado a comprarles. Y pagaba cuatro veces más caras las cosas que afuera hace por cuando llegué más brata. Así no hay empresa que funcione. No es que el Estado es malo de por sí. Todo depende de quién lo maneje y para qué. Ahora, un Estado que, por ejemplo, haga lo siguiente. Vos habrás visto las estadísticas de desocupación. Todo el mundo considera la desocupación como una tragedia y como una especie de karma que los argentinos tenemos que soportar. Cuando la gente se enoja, incluso empieza a soportarla de mala manera. Empieza a adjetivarla de una manera muy despectiva. Los choriplaneros, los vagos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la desocupación es una desgracia. Ahora, si vos lo pensás en términos de lógica económica y pensás una planificación a largo plazo, ¿vos qué pensás? Tengo ahí dos millones, tres millones de personas que son una fuerza productiva notable si yo la pongo a producir. Si en vez de tenerlos al estilo clientelar con planes y ese tipo de cosas, yo pongo a producir a esa gente y la tengo que producir yo, el Estado, porque el empresariado evidentemente no lo hace porque si no yo ya lo hubiera hecho. Si yo, el Estado, digo, por ejemplo, vamos a crear planes de empleo para un millón y medio de personas, entonces, y digo que esos planes de empleo van a ser grandes producciones de mercancías que tengan baja tecnología para producir, o sea, empleen mucha mano de obra, pero sean exportables, te doy un ejemplo. Bueno, la piscicultura. Argentina podría exportar carne de pescado, recibir divisas, el Estado se alivianaría de déficit, ¿por qué? Porque los planes que son planes de subsistencia, de mala subsistencia, porque no sirven para mucho, se transformarían en salarios productivos y los obreros que trabajan pagarían impuestos, con lo cual tenés más dólares, más ingresos del Estado y gente trabajando. ¿Te imaginas lo que significaría poner un millón y medio de argentinos a trabajar? Ahora, ¿por qué ningún gobierno se anima a hacer eso? No se anima a hacer eso, ¿por qué? Porque no está pensando en este tipo de soluciones, está pensando en cómo mejora las ganancias de los empresarios. Porque, ¿en qué consiste el plan liberal? Limpiemos todo lo que moleste a los empresarios. Por ejemplo, y hay muchas regulaciones laborales, hay muchos impuestos. Es mentira, Alemania tiene muchas regulaciones laborales y Alemania crece. Japón tiene regulaciones laborales y Japón crece. Y el salario no es el responsable del precio final. No solamente eso, sino que además se pagan ciento y pico de impuestos. Mentira, en realidad cuatro impuestos explican más o menos el 80% de la base impositiva. Y vos constantemente escuchás que la Argentina es la inventora de los impuestos, porque si no más... Exactamente. Ahora, la masa de los impuestos, el grueso de los impuestos se cobra sobre qué? Sobre trabajo, el IVA. ¿Entendés? Ahora, no solamente eso. Vamos a dejar de que los empresarios paguen tanto impuesto para que de esa manera les cueste menos emplear gente. La mayor parte de la clase obrera argentina, el 40% de la clase obrera argentina, está en negro. O sea, esos empresarios no pagan ningún impuesto. No pagan, mejor dicho, ninguna carga social. No pagan jubilaciones, no pagan una carga social, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, pagan un salario mucho más bajo. Y vos ves una explosión de dinámica económica y de inversión de empresas que trabajan en negro. Porque si vos me dijeras, mira, el 40% del empresario argentino que trabaja en negro explota de productividad, porque no le cobramos cargas sociales, ese tipo de cosas. Y además emplea mucha gente. Entonces yo te diría, bueno, tal vez uno podría cambiar derechos por empleo, qué sé yo. Pero eso no sucede. Cuanto más liviano es para los empresarios la situación, más bajo cobran los obreros, más déficit tiene el Estado, y más empeora el déficit estatal. Porque si el 40% de la clase obrera argentina está trabajando en negro, pero eso significa que el Estado recauda aproximadamente la mitad de lo que tendría que recaudar si todos los obreros estuvieran en blanco. Y así cada vez nos cuesta más pagar jubilaciones, pensiones. Obvio. Obvio. Y después queda un montón de gente en la calle a la que tenés que jubilar sin haber hecho aportes. ¿Por qué la tenés que jubilar? Porque en el fondo lo que estás diciendo es que un tipo que se jubila sin aportes es un desocupado que recibe un subsidio de desocupación. ¿Entendés? Por algún lado lo tenés que mantener. Entonces cuando yo digo se puede armar un plan para un millón y medio de trabajadores, emplear un millón y medio de trabajadores en el término de un año, dos o tres años, y que ese plan no cuesta más de 10 mil millones de dólares, lo cual es una pavada, para un país que tiene un PBI de 500 mil millones, alguien va a decir pero este está loco. Pero a ver, nosotros ya estamos dándole cheques, o sea, le estamos subsidiando a 21 millones de personas en Argentina. El Estado gasta una cantidad enorme en subsidios sociales. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema es que vos no tenés interés en desarrollar la capacidad productiva del Estado. Lo que tenés interés es en beneficiar a los empresarios. Ahora, si este beneficio de los empresarios por lo menos tiene como resultado que los argentinos estamos mejor, aunque sea por algún milagro de derrame, yo te diría, bueno, puede ser, qué sé yo, a mí no me gustaría, no la veo, pero ante los resultados me rindo. Pero la verdad es que no pasa eso. ¿Y cuánto hace que se viene bajando el salario? ¿Cuánto hace que los obreros argentinos vienen perdiendo derecho? ¿Cuánto hace que los obreros argentinos vienen aumentando la magnitud del trabajo en negro? Añalce. Y entonces, claro, vos me venís a decir que ahora más de lo mismo. Además, insisto, cualquier, cualquier liberal honesto te dice esto, por ejemplo, te menciono a uno que aparece todos los días por todos lados, Fausto Espotorno. No es un zurdito. No. ¿Y qué dice Fausto Espotorno? Los salarios están tan bajos que pretender un ajuste vía salarial es medio disparatado que no puede bajar. Entonces, si te lo dicen ellos, entonces después, ¿por qué me venís a decir cosas como vamos a aliviar la carga del Estado? Y entonces, bueno, ahí tenés dos millones de empleos que sobran, según vos, según el consenso liberal. ¿Qué haces con esos dos millones de personas? No, en realidad, el costo lo va a pagar la política. Mira, el costo de la política no mueve el amperímetro. Obviamente, no es bueno que los políticos estén ahí gastando plata en los pavotes y haciendo estupides y llenándose los bolsillos. Pero no mueve el amperímetro de la cuenta total. Entonces, decí la verdad, decí que vas a echar a dos millones de personas. Decí que vas a, que vas a transformar a la masa desocupada en un tamaño exactamente el doble. No me vengas con pavadas de que vas a ajustar la casta. No es mentira, no me vengas a decir le voy a prender fuego al Banco Central. Pero mira qué estupides. O sea, a ver, Estados Unidos tiene Banco Central, claro, la Reserva Federal. Eso es. El Bundesbank es el Banco Central alemán. Y funciona. Japón tiene Banco Central, Francia tiene Banco Central, y Nibirastava tiene Banco Central. ¿Por qué la Argentina no tiene que tener Banco Central? Claro, y eso son todas palabras para un discurso para la gilada en definitiva, ¿no? Exactamente, exactamente, es para la gilada, es para la gilada. La casta tiene miedo porque debe aprender fuego al Banco Central. Eso es una estupidez. Esper, que es más serio que Milay, lo ha dicho más honestamente. Esper dice la sustitución de importaciones es un cáncer y hay que eliminarla. Con lo cual, yo estoy de acuerdo. Es decir, la sustitución de importaciones que hemos visto es efectivamente esto que yo te decía antes, una industria que no funciona. Ahora, vos podés elegir transformar esa realidad hacia adelante o tirar el bebé con el agua sucia. Esper que dice tiramos el bebé con el agua sucia. ¿Por qué? Porque nos sacamos esto de cine y vivimos de qué? Del campo, de la minería, de los servicios. Claro. Ahora, ¿cuántos obreros levantan la cosecha de soja? Sí, muy poco. de la taza del país. 30.000 obreros. Todo el campo no le da de comer a más de 10 millones de personas. ¿Qué hacemos con los otros 30 millones? Que se mueran de hambre. Bueno, efectivamente, esa no es una solución. No. Eso no es una solución. Y por eso, cuando Macri asume, Macri, que no es estúpido y que además vive en carne propia el teorema de Baglini, o sea, que una vez que llegas al gobierno, todo lo que dijiste antes, eso es otra cosa, sabe que mucho más allá del gradualismo no puede pasar porque vos no vas a creer que una sociedad se va a transformar, se va a soportar la muerte por hambre de más de la mitad de la población. Entonces, lo de Spetti, mi ley, es una estupidez redonda o una cretinada a la ruta, ¿no hay una solución positiva? Claro que hay una solución positiva. ¿Cuántos empresarios, cuántos empresarios de zapatos hay en la Argentina? Miles. Todos chiquititos. Todos ineficientes. ¿Por qué el Estado no puede formar con toda esta gente un acuerdo? Por ejemplo, esta gente solo se olvide por subsidio, porque subsidio directo e indirecto, porque yo devalúo, o sea, le bajo el salario a todos argentinos y creo una protección de facto. Ahora, yo le digo, mira, acá no hay más devaluación, acá no hay más subsidios, acá no hay privilegio para nadie. El que no sobrevive se funde. Si yo digo eso, todos los zapateros argentinos se mueren de hambre y con ellos quedan desocupados la masa de los obreros que trabajan ahí. Yo puedo hacer otra cosa, puedo decirle, mire, vamos a formar una empresa mixta con el Estado. Esa empresa va a concentrar todo este capital en una empresa mitad y mitad. El Estado va a poner la tecnología, va a poner la capacidad para concentrar la actividad y organizarla y vamos a planificar productividad a gran escala. Y entonces, en la industria del zapato argentino, en vez de enfrentar al mercado mundial como un enano, lo va a enfrentar como un gigante. Un poco más fuerte. persona adulta va a mejorar su capacidad productiva, sí, le va a dar trabajo a los obreros que tenía, claro, es más, probablemente le dé trabajo a más o menos, pero solo se puede pensar de esta manera si pensamos al revés del consenso liberado. No tiene que haber menos Estado, tiene que haber más Estado. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, el tiempo es un tanto tirano, queda mucho para otro programa, me gustaría continuar la charla porque, bueno, es interesantísimo. Cuando ustedes quieran me llaman, acá estamos y podría contarte varios proyectos más en este sentido para hablar ya incluso de cosas más concretas. Perfecto, será para la próxima entonces. Mil gracias. Muy bien, terminamos de dialogar con el profesor Sartelli, realmente, como dije, sabe mucho el hombre.